Cuidando su salud, avances en medicina moderna de su equipo de expertos de U-Health, The University of Miami Health System. La joven deportista Mia Deschapel sufrió una concusión cerebral durante su práctica de remo. Yo estaba recogiendo mis remos para preparar mi bote para ir al agua cuando se me cayó encima de mi cabeza y me dio un golpe aquí. Después del golpe, me dolía mucho mi cabeza. Su mamá no tardó en llevarla con el Dr. Abraham Chiluit, uno de los pocos neurólogos deportistas del país. Mi mamá me llevó a este doctor porque en la escuela, el día siguiente del accidente, mis maestras se dieron cuenta que no estaba actuando normal. ¿Por qué es importante que cuando un joven adolescente sufre un golpe violento en la cabeza o en el cuello, sus padres lo llevan a un especialista como usted? El principal objetivo es asegurar que la persona está lo suficientemente sana y segura para volver al deporte y la actividad física. Según el Dr. Chiluit, no todas las concusiones son iguales. Lo importante es identificar que la persona está sufriendo algo no normal de ellos. Mia quiere regresar al deporte. El Dr. Chiluit dice que este debe ser un retorno gradual. Poco a poco yo estoy entrenándome otra vez como llegar al nivel que estaba antes usando mi máquina de remar en mi cuarto.